Esta es una producción de Lengua del Chivo El pueblo amaneció repleto de papelitos que hacía publicidad a uno de los candidatos Realmente es muy lamentable lo que hacen los partidos políticos para rascar algunos votos Que no les importan ni el mismo pueblo donde quieren liderar ¿A dónde harán de parar esos miles de papelitos? De hecho, están viendo en batalla por acá En que una buena cantidad de esos papelitos ya terminó en uno de los ríos de la localidad Realmente lamentable En fin, pasando al tema, como ya les venía comentando al principio Estamos en el mes morado El mes donde celebramos al señor de los milagros Y por ello, nuestro equipo de reporteros Realizaron un par de reportajes de los puntos religiosos en nuestra localidad Que pasaremos a ver a continuación Muy buenas tardes con todos ustedes Hoy en nuestra visita les presentaré a la gran y famosa, icónica iglesia de Santo Tomás Hoy, 2 de octubre, se llevan las elecciones en todo el país Por ende, no pudimos entrar a la iglesia de Santo Tomás Pero les ofrezaremos un recorrido por todos los alrededores de nuestra querida iglesia de Santo Tomás Esta icónica iglesia fue creada en el año 1592 Esta es una de las iglesias más antiguas e imponentes de Chumbilcas Convirtiéndose así en un atractivo turístico Su atractivo principal turístico de este lugar Bueno, una de las hechos históricos que aconteció la iglesia en su periodo de existencia Fue un sismo en el año 1956 Lo cual logró que se derrumbara una de sus torres Y debilitara algunos de sus dos o tres arcos que estaban en el pato de atrás Hace unos años, cerca a la iglesia, cayó un rayo en el municipio, casi la puerta por ahí Es lo que me dijeron Y otro, también en la puerta de la iglesia, en la puerta de la iglesia que lo partió Y, o sea, se escuchó porque esos días estaba cayendo muy fuerte la lluvia Ah, temporada de lluvia, me imagino Ok, gracias Algo que puedo mencionar sobre la iglesia es que sufrió remodelaciones desde el año 2017 hasta el 2021 También llevó la pandemia sin ninguna iglesia, sin ninguna misa Pero en el año que, del 2017 hasta el 2019 que comenzó, a fines de 2019 Se realizaron misas acá al lado de esta capilla Con pequeño, poco espacio para las personas que se acumulaban No era como la iglesia, pero se realizaban de alguna manera las misas El mes de septiembre, por el mes de la Virgen de Natividad Hay una cantidad excesiva de matrimonios Casi podría decirse diariamente Según pobladores, antiguamente aquí se botaba escombros, basura Y este lugar estaba completamente destrozado Hasta que empezaron a remodelarlo Y quedando, pues, un lugar hermoso y presentable ¿Quién imaginaría que este lugar antes era eso que nos contaron? Ahora nos encontramos en el Pueblo de Toros Donde también se encuentra al lado de la capilla Que está aproximadamente por allá Es una capilla pequeña que está cerrada Siempre, pero más cerrada Solo días festivos se abren La capilla se abre Solo en momentos muy especiales Días festivos muy importantes Dentro de la capilla Dentro de la capilla existe una estructura de un niño Que representa al niño Jesús Y en la parte posterior de la capilla Podemos observar que ésta se encuentra en mal estado Ya que está lleno de basura Y pues las ventanas tampoco están en buen estado Vemos que aquí había Es el lugar donde siempre se ubica una campana Pero aquí no vemos ninguna Quizás fue saqueada o ese tipo de cosas Ahorita podemos ver plásticos Carcasa de celulares Ah, una puerta A medio abrir Creo que por acá se entraba arriba Y pues puede que hayan robado la campana Que se encontraba arriba Y bueno Podemos encontrar también Mucha basura Más basura Huesos Ventanas en mal estado Creo que pusieron rejitas Aquí se ubican tipo rejitas Para evitar el saqueo De diversas cosas que se encuentran ahí adentro En este momento se encontramos en la capilla en el Calario Que estoy ubicada en el Nuevo Oeste En la plaza de armas en la capital de Sintinés La capilla lleva muchos años en el Calario Específicamente desde 1995 Cuando fue mandado el monstruo hijo En el Calario de Sintinés En la época O al tercino a llevar Cuando las personas quieren agradecer a la tierra Vienen a Calvario Y de hecho es un apu El apu calvario Puenen velas a los santos Aquí en la capilla Y luego Vienen en incienso En bosa Para hacer un agradecimiento a la tierra Esto normalmente lo hacen cuando inician un negocio O quieren pedir fotosalud Dentro de esta capilla Pueden ver muchas cosas Como Vemos los canelabros Que están ahí para prender las velas Y son estos Tipo Cuadrados hechos de Cemento Y lo que es Sillar Que sirven para hacerle Algo la tierra Que son bostas Y lo que se inician Para quemar Dentro de la capilla Podemos hacer cuatro cruces Tres de estas cruces Que están al lado Son Cruces santificadas Y esta es una cruz Que se está quedando Durante las procesiones En días estivos Como es la semana santa Y muchos días estivos Que hay dentro del año En febrero Venimos aquí Junto con los cabullos A jugar con globos Espumas Traen su pago Para hacer el pago en la tierra De hecho Es en ese hueco de allá En el que hacemos el pago Muy bien Nos encontramos En la calle Ante Sabelino Cáceres El día de hoy Nos encontramos También en la iglesia Del séptimo día Tenemos una invitada especial A la cual le vamos a realizar Una entrevista Usted es miembro De la iglesia ¿No? Más o menos ¿Cuáles son las actividades Que se realizan en esta iglesia? Bueno Hay Hay muchas actividades Como para adultos Niños Infantes Y jóvenes También ¿No? Ahí tenemos Bastantes clases Y cada uno Con sus diferentes actividades Claro ¿Y en qué año Fue más o menos construido Se dio a conocer esta iglesia? Bueno Será hace 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 30 años Ya estamos empezando Aquí Esta es una filial Pero la iglesia principal Está en Conde Pampa Ah muy bien ¿Y quién está a cargo De esta iglesia? Bueno Los que están a cargo Son los ancianos Que son representantes ¿No? En la iglesia Que ellos son Los que dirigen Ya Y más o menos Las actividades Que se realizan El bautizo El matrimonio ¿De qué manera Los realizan aquí? Bueno El bautizo Se hace con personas Que ya son conscientes Que voluntariamente Ellos ¿No? Dijen Ser bautizados En el agua Como el ejemplo De Jesús Que nos dejó En la Biblia De bautizarnos Ya mayores Con conocimiento Y en el agua O sea Entramos al agua Y salimos Como borra De nuestros pecados ¿No? Como símbolo Del borro De los pecados Claro ¿Y en caso Del matrimonio? El matrimonio Es algo muy bonito ¿No? Las chicas Se O sea Esperan este día Porque van a casarse De blanco Como se dice Se espera El matrimonio Con una chica virgen ¿No? Y un varón Casto también Entonces ellos Esperan el momento Para poder Casarse Hacer una Una reunión Religiosa Donde No se No No utilizamos Bebidas alcohólicas Tampoco Música Que es Que nos lleva a eso ¿No? A veces la música Nos lleva a entregarnos Pero sí Hacemos actividades Juegos de sala Hacemos Muchas actividades Muy bonitas Que Que reemplazan eso Todo saludable Y terminamos A tiempo ¿No? A las once Puede ser A veces a las diez Empezamos temprano Y la ceremonia Es algo muy especial ¿No? Donde traemos Invitados también Es especiales Cantantes Donde Cantan sobre El nuevo hogar ¿No? Sobre la familia El amor Más Claro ¿Y qué nos puede decir Quizás a los jóvenes Que recién estamos En esta etapa De la adolescencia Muchas veces Tomamos malos caminos Por Azares de la vida ¿Qué nos puede dar? ¿Qué mensaje Nos daría a nosotros? Solamente Es muy bonito Por ejemplo Conocer el amor ¿No? El amor A veces los jóvenes Cuando no conocen Mucho Sobre lo que es Lo que es Dios Ellos creen Que el amor Es un sentimiento No El amor Es un principio ¿Y quién es El que nos enseña Sobre el amor O quién es el amor Es Jesús O Dios Si nosotros Conocemos a Dios Entonces Vamos a encontrar A alguien Que también ¿No? Conozca a Dios Y que conozca el amor ¿Verdad? Entonces A los jóvenes Adolescentes Aquí en la iglesia Descapacitamos En eso Que ellos Conozcan Realmente Se conozcan Entre ellos Tengan amistad Pero Nada más Nada de Otras cosas De repente A veces ¿No? Cuando uno no conoce A Dios Una persona Por ejemplo Un joven Cuando te conoce Si no conoce a Dios Te va a llevar A un lugar oscuro Y en un lugar oscuro Ahí no te va a respetar En cambio Si uno realmente Te ama a un joven Te va a llevar A un lugar visible A una plaza A tomar un lonche Donde hay gente Y te va a respetar De esa forma Te va a llevar A tu casa A la hora Temprano Entonces Todas esas cosas Nosotros tratamos De capacitar Ayudar Para que Esos jóvenes Al final Sean una familia Que se amen De verdad No solo por pasión O por sentimiento Que eso es pasajero ¿No? Ustedes saben que Ustedes ven ¿No? Las nubes Como son Un rato están Después se van Entonces la pasión Lo que es sentimiento Es así En fin Que se pasa Pero el amor El amor de Dios Si tú conoces a Dios Vas a conocer bien A esa persona Y donde Te va a respetar Ese es el amor ¿No? Ese es algo más Ok Muchas gracias Esas fueron Las palabras De una de las integrantes De acá De la iglesia Del séptimo día Adventista Muchas gracias Y ese vendría Siendo todo el reportaje Que nos pudo proporcionar Nuestro equipo De reporteros Un datito Que quiero recabinar ¡Suscríbete al canal!